Hola que tal, bienvenidos a DN Deportes. La esposa del árbitro Néstor Pitana se abrió una cuenta en OnlyFans y la noticia recorrió el mundo. Muchos hinchas de la selección peruana recordarán a Néstor Pitana, árbitro de nacionalidad argentina que dirigió a la bicolor en distintos encuentros internacionales, tanto por las eliminatorias sudamericanas como por la Copa América. Ahora, este juez se ha vuelto noticia en su país. El juez y Romina Ortega están juntos desde 2014 y tienen dos hijos. La modelo es muy popular en Instagram en donde tiene más de 200.000 seguidores. El medio inglés The Sun, por ejemplo, dice que el árbitro de la final de la Copa del Mundo de 2018 está casado con la sexy modelo de OnlyFans, Romina Ortega, que comparte fotos subidas de tono con sus seguidores, mientras que Mundo Deportivo, de España, habla de una pareja tallada a mano. ¡Gracias!